Suecia, Finlandia, Noruega, países donde todo está bien, donde todo está en orden. Países del cual nos llegan muy pocas noticias, porque evidentemente a la gente le gusta la noticia que es mala, que es tremenda. Noticias que hablan de enfrentamientos, de guerras. O en esos países no pasa nada o se hacen bien los boludos, es lo que de alguna manera pienso yo. Amigos, acá sucede todo lo contrario. Acá seguimos con las divisiones, con los enfrentamientos, y el rock se hace presente. Y de alguna manera es como el envión para que estos sucesos, como los que vamos a ver ahora, se produzcan. El rock y sus discusiones, un tema que mantiene al país al borde de la disolución. Esta vez, la mujer en el rock es el eje de la polémica. ¿Cuál es el verdadero lugar que este movimiento le da al género femenino? El movimiento obrero apoya a la mujer en el rock, por supuesto. Todo tiene una parte femenina, el rock también, la CGT también. ¿Usted tiene su parte femenina? ¿Se identifica con la mujer? Sí, me siento mujer. Como cada dirigente de la CGT, tenemos nuestra parte femenina también. Algunos sectores no comparten este parecer. La mujer a lo sumo puede cantar pop. Una Janis Hopling pasa. Pero el rock es tomarse una pepa, ponerse un disco de zapa, y bailar desnudo con los huevos al aire en un balcón. Y eso una mujer no lo logra. La calle también tiene su opinión. Desde que Patricia Sosa se pasó a ser melódico, no hay cantantes de rock. No hay chicas que canten, mujeres que canten rock. Pop, la vida puede cantar nada más que pop. La mujer no puede cantar rock. Pop. Patricia Sosa, larga el melódico, volve al rock, la torre, nena. Yo fui grupo idealmente de los gatos. La mujer, el rock, no tiene que cantar. Tiene que nada más que ir, escuchar y hacerle un pete al guitarrista y nada más. Sí, sí, yo me acosté con los gatos. La falta de cantantes hace que cada recital femenino sea desbordado por los fans. Por favor, los que tienen platea para Sandra Mianovic por la derecha. Como este de Sandra Mianovic, donde la reventa de entradas provocó incidentes. Aquí en la Argentina, la falta de entradas para el recital hace que el fútbol... No hay entrada para Sandra y Celeste, no hay entrada. La reventa, la reventa, la reventa. Los fans de Sandra son siempre muy violentos. Esto es lo que provoca a la mujer en el rock. No hay duda. Esto es lo que provoca a la mujer en el rock. ¡Cortate, frígida! Bueno, ese tipo de incidentes hace que constantemente... Así es, esto no se puede vivir más. La gente expresó su malestar ante la falta de entradas. Y hay poca cantante de rock. Nunca hay entrada. Si colindalizaron, si me pasó... Hay poca cantante de rock. Con Alan y Morice. Yo antes de querer sacar entrada con Alan y Morice. No había tampoco. No había para Alan y Morice. Yo quiero el sábado que estaba en Celeste y Carvalho, una sola. Una sola te pido, para Celeste y Carvalho, una sola. Una sola te pido para mí. ¿Querés entradas para Sandra y Celeste? No, no conseguí, coño. Una entrada nada más pedía. Una entrada, una por favor. Una entrada. El sábado que está Marilina Roo. Ellos tienen entradas y yo no tengo ni una. Se desataron todo tipo de incidentes. Hasta que la policía detuvo a varios de los revendedores de entradas. Y muchos fans de Sandra pudieron conseguir la suya. Tenemos la entrada para Mianovic. La vida es que me escapa. Mirá, tengo la entrada para Sandra Mianovic. De todos modos, la polémica seguirá abierta. Esto demuestra que no hay una madurez de nuestro pueblo para escuchar una mujer que cante rock. O sea, la mujer para mí es nada más que un tajo. Y el rock es eso. Pirra, fiesta loca, reloca y descontrol. Y darle toda la noche hasta terminar hecho mierda. Yo me acosté con el trío Manal, con los tres.